hola amigos como están todos espero que estén bien les quería mostrar una veranera o bugambilia que yo reproduje por medio de esquejes está la sembré como en noviembre ahora es febrero primero y ya se le miran ahí las raíces hay que trasplantarla porque si la dejo ahí se va a podrir la sembré en este transparente he tenido mucho éxito reproduciendo así en transparente no sé si es porque le da luz a las raíces pero así me ha ido muy bien con estos experimentos entonces miren qué bonita hasta ya va a florecer y vamos a ver cómo están las raíces disculpen que estoy acomodando aquí la cámara la voy a trasplantar en este porque estos plásticos son vasos para para tomar refrescos bebidas y estos guardan mucho la humedad yo creo por eso por eso es que que no se secan porque mantiene más la humedad porque ellos sudan entonces vamos a ver primero le he hecho una capa de que es perlita pero los que no tengan perlita pueden usar cascarita de huevo molida que esté lavada y es y molida se puede quebrar con la mano la cáscara o arena gruesa y el resto es tierra la tierra regular para macetas de buena calidad miren qué belleza de raíces como se enredaron las raíces en la perlita y si ya se mira como que si la dejo ahí se va a a podrir vamos a plantarla estoy usando otra vez perlita pero no es necesario que los que no tengan que no que no se estresan si no tengo que no se estresan si no tengo que no se estresan si no tengo que no se estresan si no se arregle con la pierna tienen la perlita eso puede ser piedritas y esta tierra no es tierras regulares aquí se llama pimos es algo que que ayuda para que la tierra no se encharque se seca muy rápido porque a las bugambilias o veraneras no les gusta mucho el agua ya son más de sequía bugambilias veraneras cada país tiene un nombre diferente entonces pues ahí ya está esperemos que sea creciendo bonita déjenme lo muestro la tierra que yo uso esta tierra es bien livianita se llama turba o pimos es tierra muy buena para los que les gusta enviar plantas por correo porque es muy liviana como aquí cobran por peso los precios abajo de una libra son muy económicas para enviar por correo entonces es mucha ventaja miren esta que la sembró utilizando el mismo método ya la había atrás ya la trasplante en un en una maceta más grande ahí en el vasito duran como dos meses después ya no porque aguanta mucho humedad eso es para cuando está les queje para que no se que pero mira esta belleza en pleno invierno enfloreciendo entonces acá tengo otra esta morada y esas son plantitas que yo reproduzco tengo todas estas la ruda la hoja elegante limones acá les quiero mostrar mi semillero de eucaliptos mosteras ahí tengo mis plantas unas ya están listas para vender ahí tengo otra bugambilia mira o veranera miren que bonita la millonaria es todo por hoy espero que esté bien quería mostrarle cómo se enraiza una veranera o bugambilia de desqueje saludos a todos bye adiós y